Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa ¿Sabes tú por qué estás en la iglesia en que estás? ¿Puedes tú dar razón de tu fe? Escucha lo que dice el apóstol San Pedro, 1 San Pedro capítulo 3 versículo 15 Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros Se cuenta que en cierta oportunidad, mientras Napoleón Bonaparte estaba revisando sus tropas accidentalmente se le deslizaron las riendas de las manos y su cabalgadura nervioso el animal dio un gran salto en ese momento un cabo que estaba alerta se adelantó, tomó las riendas detuvo el caballo y se las devolvió al emperador Gracias capitán, dijo Napoleón El cabo preguntó entonces sin vacilación ¿De qué regimiento es usted señor? Napoleón reflexionó un momento y contestó De mi guardia Nos asombra lo alerta que estuvo este soldado y lo adecuado de sus respuestas ¿Qué lo capacitó para responder en una situación tan crítica en forma tan rápida y apropiada? Algunos podrán decir que sin duda era ágil mentalmente e inteligente por naturaleza y probablemente tengan razón ¿Sabes? Jesús no ha prometido a sus seguidores ni agilidad mental ni una inteligencia superior al promedio pero sí ha prometido enviar su santo espíritu para que les enseñe todas las cosas y os recuerde como dice la escritura todo lo que yo os he dicho Pero para que el Espíritu Santo nos haga recordar algo es necesario que lo hayamos almacenado en la memoria primero, ¿no es cierto? El Espíritu Santo no obra en el vacío El libro de respuestas del cristiano es la Biblia Por eso Dios nos pregunta retóricamente ¿No te he escrito tres veces en consejos y en ciencia para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron? Está en Proverbios 22 Creemos que no está distante el día cuando a cada cristiano se nos llamará a dar cuenta de las razones de nuestra fe Tendremos que comparecer delante de magistrados para responder por nuestra lealtad a la ley de Dios De los que testifican con osadía en favor de Cristo los hombres escucharán verdades sagradas que nunca habían oído antes La semilla echará raíces en algunos corazones El poder convertidor de Dios trasladará almas de las tinieblas a la luz Algunos de los mismos hombres que actúen en los tribunales, abogados y testigos abrazarán la verdad y a su turno confesarán a Cristo delante de reyes y gobernantes Te pregunto, ¿estás listo a dar razón de tu fe? Bueno, si lo haces, descubrirás que esta es siempre una mejor manera de vivir ¡Suscríbete al canal!